Hola chicos, ¿qué tal? Soy Laura Blesa. Hoy vamos a ver de qué hablamos cuando queremos conseguir un look cinematográfico y qué significa realmente. Cuando hablamos normalmente de conseguir en nuestros vídeos un look cinematográfico, normalmente siempre nos vienen a la mente los mismos recursos, como sería utilizar una profundidad de campo pequeña, es decir, que se vea enfocado el personaje pero con el fondo borroso, utilizar la cámara lenta para darle un punto épico, o aplicar un look, poner barras negras arriba y abajo, musiquita y... Vale, a correr, ya hemos hecho un vídeo con estilo cine. Aunque todo esto tiene un puntito y nos gusta bastante, eso no lo vamos a negar, no significa que sea realmente más cinematográfico. Creo que lo que realmente estamos intentando es alejarnos de esa estética de tele, de programa de tele, noticias o incluso de ese vídeo doméstico o vídeo hecho con el móvil en plan pim pam pum, sin más pretensión que guardar un recuerdo y ya está. En el último vídeo le pedí a Jorge Brizuela que hablando de estilo cinematográfico me dijera una peli que le viniera a la cabeza y me dijo El gran Lewoski de los Coen. Así que me parece un buen ejemplo para comprobar si se corresponde con la realidad de una película lo que en nuestra mente nos viene como look cinematográfico. Veamos, empezamos por lo más evidente que serían las barras negras arriba y abajo. Y vemos que El gran Lewoski está rodada en el formato de cine habitual de 1,85, así que en una pantalla con un aspecto 16 novenos como son casi todas las teles que tenemos ahora en casa o el mismo reproductor de YouTube, veríamos unas pequeñas barras negras pero no tan grandes como las que se suelen utilizar para dar este look cinematográfico. Así que sería algo así, una barra realmente finita y no las típicas que se utilizan para emular el look cinematográfico que serían las de aspecto 2,35 que se correspondería con Cinemascope. Así que poner las barras negras arriba y abajo es más un recurso estético y da la sensación de que está grabado en Cinemascope más que en un formato de película habitual. Y no es porque esta peli sea antigua, que tiene ya 20 años, porque en las pelis nominadas al Oscar de este año, como la de Guillermo del Toro, está grabado también en un formato 1,85. Vamos a ver ahora la cámara lenta. Y es que es un recurso que en algunas pelis se utiliza muchísimo, como son las pelis de acción y otras que apenas se utiliza o ni siquiera se usa. En nuestro caso en concreto sí que lo utiliza varias veces, como cuando presenta al personaje de Jesús o cuando está en esa especie de sueño, por decirlo de alguna manera, él nota. Es decir, que se utiliza como un recurso narrativo que tiene significado para la historia, para recrearse sobre un personaje o para emular un estado concreto. Vamos ahora con una de las cosas que más se buscan para emular al cine y es tener una profundidad de campo pequeña. Cuando reducimos la profundidad de campo, lo que hacemos es centrarnos en una cosa o en un personaje solo para aislarla del resto y, por ejemplo, tener el fondo muy desenfocado. Volviendo a nuestro ejemplo, vemos que sí que hay planos en los que utiliza una profundidad de campo pequeña, pero hay otros muchos planos en los que se ve toda la escena con nitidez. Es decir, la profundidad de campo es bastante amplia. Así que la pregunta del millón, ¿es siempre más cinematográfico utilizar una profundidad de campo pequeña? Pues no tiene por qué. De hecho, hay pelis en que casi todos los planos se ve todo enfocado, como por ejemplo Ciudadano Kane, que puede gustar más o menos, pero es considerada una de las mejores pelis de la historia del cine. Quizá para lo que sí que es importante utilizar una profundidad de campo más pequeña es para alejarnos de esa estética de tele, de vídeo doméstico que intentábamos evitar, que quizá consideramos un poco menos atractivo o un poco menos artístico. Y entramos en el tema de la postproducción, que es una de las cosas más interesantes, que nos ayuda a contar la historia de una manera un poco más subjetiva, ayudando a crear un ambiente, que es la corrección de color y el etalonaje. Todas las pelis tienen una estética y el etalonaje es una de las claves. Por eso cuando intentamos emular un look cinematográfico, la corrección del color es importante. Pero corregir el color no es aplicar un look que hemos encontrado por ahí y ya está. Como todo, tiene que tener un sentido para la historia que estamos contando. Darle una estética para conseguir una sensación determinada, pero que esa estética la decidamos nosotros, no poniendo un preset porque mola y ya. En una peli nunca se utilizaría así, usar algo porque mola y ya está. Para tener un material que luego podamos tocar más en postproducción, lo ideal sería grabar en los famosos perfiles de color logarítmicos, que son más planos y permiten luego corregir un poquito más. Con estos perfiles logarítmicos lo que conseguimos es tener un rango dinámico mayor en nuestra imagen. Es decir, que vamos a tener más información tanto en las partes con más sombra como en las partes con las luces más altas. Esta es una de las grandes diferencias entre las cámaras que están enfocadas al cine, que valen muchas perricas, y el resto. ¿Cuál es el típico ejemplo que vemos que algo está grabado con una cámara que permite un rango dinámico mayor? Pues sería la típica escena en la que un personaje está en un interior y se le ve perfectamente expuesto, no está oscuro. Y también veríamos lo que está detrás de la ventana sin que estuviera quemado. Eso sí, utilizando estos perfiles logarítmicos tenemos que saber que siempre vamos a conseguir una imagen más plana, con menos contraste y que siempre vamos a tener que tocar en posproducción. Si no estáis acostumbrados a esta corrección os animo a ir aprendiendo poco a poco porque se consiguen resultados muy interesantes y creo que se consiguen producciones con un poquito más de valor. Si aún así preferís no usarlos porque no os da seguridad de cómo os va a quedar el resultado final, siempre hay que intentar exponer correctamente y no quemar las luces más altas. Os dejo un par de vídeos que he hecho por aquí o por aquí arriba de cómo exponer correctamente y también cómo corregir el color, por si queréis aprender un poquito más. La mayoría de las películas están a 24 fotogramas por segundo y esta es una de las grandes diferencias con la tele, con los programas, los informativos, que están a 25 fotogramas por segundo o a 30 dependiendo de en qué parte del mundo estamos hablando. Si queremos conseguir un aspecto que se acerque al cine deberíamos utilizar esos 24 fotogramas por segundo y una velocidad de obturación al doble o a lo que se acerque más que permita la cámara del doble, es decir, en este caso a un 50avo para que se vea de una manera fluida y no sea como demasiado realista y lo veamos raro al ojo. Al utilizar esta velocidad de obturación y no más altas lo que podemos es bajar un poco el ISO y de esta manera aparece menos ruido en nuestra imagen, ruido digital que no es como ese grano de carrete de película de antes que era estéticamente bonito, sino un grano digital que es muy feo y que tenemos que evitar la mayor parte posible de las veces. Estos son algunos de los elementos que podemos utilizar para conseguir este estilo cinematográfico y que quizás sea de los que más se hablan, aunque algunos los hemos desmitificado un poquillo. Sin embargo, creo que hay otros elementos que son incluso más importantes y que nos ayudan a dar no solo esa sensación, sino a mejorar realmente. Son elementos súper importantes como por ejemplo la composición, el controlar la luz, ya sea natural o artificial, los movimientos de cámara, los colores que utilizamos dentro de un mismo plano. Son cosas que implican ser cuidadoso, prestar atención al detalle. Al final son cosas que se necesitan tiempo para aprender y se va haciendo oficio poco a poco. Mejorando estos aspectos, nuestros vídeos se verán mucho mejor y no solo darán una sensación mejor. Iremos hablando de cada uno de ellos en el canal porque me parecen cosas súper interesantes para ir aprendiendo. Espero que lo que hemos hablado en este vídeo os haya resultado útil y recordad que lo importante es mejorar poquito a poco y disfrutar del camino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.